La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar Albert Einstein La vida no es tan buena, LG en el momento más oscuro Realme en Perú, los planes de una marca que quiere comerse el mercado Google y Facebook, dos problemas distintos, los dos juntos en una misma semana Apple Car, el futuro sobre ruedas de Apple pasará por Corea del Sur Detalles del nuevo Qualcomm Snapdragon 870 5G Y contestamos tus dudas y preguntas Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y hoy, digo hoy, 20 de enero del 2021, 10 y 18 de la mañana Un cambio de hábito El presidente Donald Trump a esta altura de la mañana ya abandonó la Casa Blanca Cuatro años de antagonismo puro y duro contra varios sectores que le incomodaban Han terminado y ahora el presidente Joe Biden asume por cuatro años el sillón más importante De los Estados Unidos No va a cambiar mucho, tranquilo, tampoco te emociones tanto Sobre todo con China el asunto parece que pinta igual, nada más que con un poquito más de mesura Respecto a las reacciones contra el gobierno de Xi Jinping Pero igual Joe Biden va a mantener un poco eso Así que no va a haber tanto cambio en ese punto Lo que sí está cambiando muchísimo es el tema de las marcas Y en este momento LG no la está pasando bien Vamos a hablar de ella en un rato He tenido la oportunidad de conversar con Juan Pablo Azazi y con Marco Barriento de Realme Perú Para conocer un poco los planes de la compañía Vamos a hablar también de Jedi Blue Este nuevo problema que encierra a Google y Facebook en una jugada bastante turbia Y que además viene acompañada de otro asunto que tiene que ver con WhatsApp Web Y la filtración de grupos privados a través del buscador Sí, todo un problemón Vamos a hablar también de Apple Car De cómo va el proyecto para el vehículo autónomo desarrollado en Cupertino Y cómo Hyundai está buscando maneras para desarrollar este proyecto Vamos a hablar de Snapdragon en un rato también Y contestaremos tus dudas y preguntas dejadas no solamente en Instagram En mi cuenta arroba gbdel Sino además en el nuevo y recién estrenado canal de Telegram de News Geek Búscanos en Telegram como newsgeek.com Y ahí encontrarás no solamente los posts que tenemos Sino además reacciones, algunas encuestas, algunas trivias Recuentos históricos a nivel tecnológico Por ejemplo un día como hoy en que estoy grabando esto Nace Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna Y de acuerdo con reportes de su libro El primero en desarrollar una ceremonia religiosa en el espacio Pues bueno, todos esos detalles en el nuevo canal de Telegram de News Geek Así que saca los snacks Se viene largo, se viene variado Porque vamos a hablar de un montón de cosas Así arranca Metadata Hay muchos rumores sobre Honor y lo que vayan a presentar acerca del V40 5G El teléfono va a ser presentado el 22 de enero en China Y podría también tener estos gráficos Turbo X para experiencia en videojuegos A través de Weibo han presentado un teaser En donde se muestra partes nada más De lo que veremos en este V40 5G Que de momento está orientado a China Es el primer teléfono desarrollado por Honor Sin Huawei Independiente de la marca china Recordemos que ya Honor no pertenece a Huawei Tuvo que venderse para evitar que el bloqueo de los Estados Unidos Impacte también en esta marca Lo cierto es que también se prepara un poco el nuevo catálogo de Honor Para poner los servicios de Google en estos equipos Tal parece que la hoja de ruta de Honor incluye La posibilidad de crear equipos con Google Mobile Services En el segundo tercio del año En el segundo trimestre del año Vamos a empezar a ver seguramente equipos ya con Google Mobile Services Una vez que Honor demuestre que no tiene ninguna conexión Seguramente tendrá la posibilidad de trabajar en conjunto con Google Y así Huawei pues Podrá heredar un poco esa faceta a esta marca Como ya te había contado tanto en NewsGeek.com como en Metadata El equipo de Honor en Perú ya va tomando fuerza también El equipo de trabajo Los integrantes del equipo móvil de Huawei Perú Están pasando a Honor Y seguramente manejarán la misma estrategia No está mal que hagan eso De hecho ha sido un éxito el trabajo de este equipo En los últimos años previos al bloqueo Han trabajado muchísimo Incluso durante el bloqueo La capacidad de resiliencia ha sido notable Y han logrado vender varios equipos Pese a que no contaban con Google Y estaban con Huawei Mobile Services Incluso la división HMS dentro de Huawei También ha heredado parte del equipo De la división móvil de Huawei Perú Y también están empujando muchísimo la experiencia de AppGallery La inclusión de nuevas apps Todavía no nos ponen podcast AppGallery Huawei lo vengo pidiendo hace un año Pongan una aplicación de podcast Por favor Con recomendados y sugerencias Mira que RPP tiene un montón de catálogo Para satisfacer esa demanda Pero vamos en eso Igual vamos a estar en la expectativa De lo que pueda presentar Honor Porque además de tener el catálogo con Kirin Que es justamente el desarrollado para Huawei Mobile Services Seguramente con esta nueva aventura Con Google Mobile Services Los acuerdos con Qualcomm Puedan ser más eficientes Y sea la empresa californiana La que comience a tener acuerdos con Honor Dicho sea de paso Qualcomm presentó el Snapdragon 870 5G Un nuevo procesador Que anda bastante bien Que reemplaza un poco lo que hizo El Snapdragon 865 Plus el año pasado Y que apunta también a mejorar condiciones Para el 5G, cámaras, pantalla De hecho hay una pregunta En la parte final del programa En donde voy a separar un tiempito Para contestar acerca de la innovación Porque me interesa enlazar la pregunta Pero eso Poniendo en contexto Honor No solamente podría ya trabajar con Qualcomm Para los procesadores Sino además incluir en un futuro muy cercano Google Mobile Services ¿Quién diría que Huawei Iba a llegar de nuevo con Google Pero sin llamarse Huawei? De ping pong vayamos a LG No le está pasando bien LG Hasta, bueno Esta semana de hecho Habían salido ya a desmentir Rumores sobre la posibilidad De abandonar el mercado móvil Obviamente LG no es la marca Ni siquiera cercana al pelotón Más creciente en el mundo De la telefonía global Solamente tiene una cuota De participación del 1,7% Para que te hagas una idea Pues Samsung tiene 22 Y LG tiene 1,7 Y parece que No le, bueno Es evidente que no les está yendo bien Pero parece que van a tomar Una decisión bastante drástica En los próximos días o semanas De acuerdo con informaciones publicadas Por medios coreanos De hecho, puntualmente El Corea Herald Un mensaje enviado por el CEO Kwon Bonsiok El miércoles a los empleados Podría anticipar cambios drásticos En la división de móviles Un punto importante Más allá de, por ejemplo El tema de cómo LG asume la competencia global Que se ha puesto muy dura En el último par de años Vamos LG Compite con Xiaomi Compite con Realme Compite con Oppo Compite con Vivo En un mercado global Que abarata más costos Que trae mejores características Que actualiza más rápido Android O sea, un montón de cosas Por más que LG LG haya sido innovadora En esta última década Sí Y lo digo abiertamente La primera marca que puso Las pantallas QHD Fue LG La primera marca que puso El sensor de huella dactilar En la parte trasera Fue LG La primera que puso Ojo Lente gran angular En los teléfonos Fue LG Y de hecho Lo hizo primero En la cámara delantera Con el V10 Y luego en la parte trasera Con el LG G5 No olvidemos esas cosas O sea Es una marca que ha venido experimentando Ha tenido teléfonos de pantalla Curva Con el G Flex Y G Flex 2 Ha experimentado Con materiales autocurados Ha experimentado También con mejores sistemas Soundbox Soundboom Bajo el panel O sea Sí le ha metido un montón de cositas A la industria No seamos mezquinos tampoco Sin embargo La gente no compra el G Pues ¿Qué voy a hacer? Y está buscando Otras experiencias Lo cierto es que La comunicación interna Ha sido Poco más que lapidaria Para un gran sector De la corporación surcoreana Como sabes El G compite Allí con Samsung Pero el nivel de mercado De Samsung Es absolutamente superior Y lo que ha dicho El comunicado De Kwon Es que El 60% De los empleados Se reasignarán A otras partes Del modelo del G Sin aclarar Qué sucederá Con el otro 40% O sea De 10 6 mantienen su trabajo 4 seguirían Y es evidentemente Un problema también Que tiene que afrontar el G Para el tema De despidos Para el tema de compensaciones Y todo lo demás No es un momento bueno En donde el G Ya no vende Teléfonos de gama baja Hace mucho tiempo Que perdió un poco eso No recupera Números verdes Hace 24 trimestres En promedio O sea No Ha sido un fracaso Y parece que ya No lo quieren seguir asumiendo Y lo que ha dicho El mensaje Sin importar Cualquier cambio En la dirección Del negocio De smartphones El empleo se mantendrá Bueno Ha dicho de 60 y 40 Igual es preocupante Hay una De hecho Llamada Con inversores Programada Para este 29 de enero Y seguramente A fin de este mes Conoceremos ya La estrategia final De LG Reitero No es un mejor momento Para la marca Surcoreana En donde Ya habían presentado En sí Es el panel Enrollable Y seguramente De darse esta decisión Quedará en prototipo Además el LG Wing Que no llegó A todos los mercados Me da pena No haber probado El Velvet Claro Es culpa mía Pero igual Esto contradice Directamente Lo que dijo Ken Hong A XDA Developers Días antes En que había mencionado Que no es cierto Que son solamente Especulaciones y rumores De que LG Abandonaría El mercado Móvil Ojo Esta declaración Fue ayer Martes Hoy Miércoles Nos despertamos Ya con El cambio de estatus De desmentido A evaluando En menos de 24 horas Caray Y ya lo habíamos metido En News Geek Como un artículo Hace bastante tiempo Alberto Nishiyama Lo había hecho En donde mencionaba Por ejemplo Que marcas como HTC Y LG Corrían el riesgo De desaparecer Y que estarían En manos seguramente De terceros Para el uso De teléfonos Con licencia Tal como ocurre Con Nokia Y HMD Vamos a ver Si eso le conviene Al Jim De repente Vender el nombre Y dejar que una marca India O China Empiece a construir Teléfonos Bajo el branding Metadata Ha sido un año En donde Facebook Se sigue metiendo En el lodo Sin querer Y ahora Con este Reciente reporte Acerca de Jedi Blue O Jedi Blue Pues parece Que se va a hundir Un poquito más Y junto con Google Parece que Abrazaditos Y de la mano De acuerdo con Reportes En el New York Times Ha habido Un acuerdo previo Entre ambas Firmas tecnológicas Bueno de hecho No solamente New York Times Wall Street Journal También lo mencionó Y que habrían Confirmado esta posición Dominante Por parte de Google Y Facebook Respecto a El mercado Publicitario En web El caso Jedi Blue Es básicamente Este acuerdo secreto Entre ambas compañías Para que Google Pudiese mantener Un ligero monopolio Sobre la publicidad Programática Y así evitar Que Facebook Con la implementación De su publicidad Pueda hacerle daño A este mercado Pero a cambio Darle mejores condiciones A Facebook Para que esto Se mantenga En reserva Es decir Que Google Empezó a tomar medidas Para evitar que Facebook Se meta en el negocio Pero le dijo a Facebook Oye Hagamos un trato Para que no me perjudiques Yo te voy a dar Una manito En este punto Pues hay que entender Cómo es que funciona El mercado De la publicidad Programática Todo esto es automatizado Y tiene que ver Un poco con procesos Bastante veloces Que responden A una especie De subasta O apuesta En tiempo real En donde cuando tú Visitas una página En milisegundos Un montón de propuestas De publicidad Intentan aparecer En un sitio web Y en función Del postor Aparece la publicidad Y acá Este motor Que ha desarrollado Google Cuando compra Una empresa Llamada Double Click En el año 2007 Pues provoca Justamente Que Google Empiece a experimentar Con estas situaciones De control De la publicidad Programática Y en este control Pues lo que le permite A los clientes A los postores Es pues tener Las mismas condiciones Para empezar A publicitar Esta subasta Utiliza también Servidores Todo un tema De intercambio Pero ocurre Rapidísimo Esta publicidad Por cierto También representa Ya el 70% De la publicidad A nivel global Más del 80% En Estados Unidos Inglaterra Mueve miles De millones De dólares En todo el mundo Y Google Es una de las firmas Más importantes Justamente Para darle Menos escándalo Al asunto Y evitar que Facebook Se meta con fuerza Como un competidor Es cuando Google Empieza a ofrecer Este tipo De intercambios En 2017 De acuerdo con el reporte Facebook empezó A interesarse Por este método Pero en 2018 Abandonó el proyecto Porque Google Le hizo una oferta Una garantía De ganar Un porcentaje De subastas Que tuviesen lugar Pues en toda la web 300 milisegundos De hecho Es el tiempo De latencia Y de que puedan Meterse Primeros O en mejores puestos Para poder Tener mayor Visibilidad De hecho Entre el 60 Y el 80% De usuarios 80% De smartphones Dicho sea De paso Estas condiciones Que ofrece Google A Facebook No las tuvo nadie Y pues Facebook También aprovechó Un poco esta condición Para no solamente Abordar más rápido El tema De la publicidad Programática En páginas web Empujadas por Facebook Es decir Que Facebook Con su propia Cartera de clientes Podía empujar La publicidad Programática En Google Y ambos ganaban Sino que además Podían ralentizar Páginas Perjudicando A las publicaciones También Retrasar La apuesta De otros apostadores O sea Que perjudicaba A los anunciantes Y también Pues obtener Información De la calidad De la publicidad Que los usuarios Obtenemos Y acá hay una invasión Directa A nuestra Privacidad Es Bastante complejo El tema Que responde A la situación De negocio Y que seguramente En este año Complicado Para las Big Tech Puede ser un argumento Sólido Para desmantelarlas Recordemos que Los demócratas Tienen toda la intención De seguir empujando La campaña De Elizabeth Warren Y de otros Miembros De esta agrupación Política O de esta Casa política En los Estados Unidos Que buscan Desarmar A las compañías Tecnológicas Ya que han asumido Durante estos últimos años Situación inusitada De poder En el caso De Apple Google Facebook Amazon Microsoft Y otras tantas De acuerdo Con los reportes Del Parlamento De los Estados Unidos Pues han acumulado No solamente compras Sino también De herramientas Que han posicionado Esta hegemonía Dentro del terreno Y que han evitado Entre ellas Pisarse el poncho Para evitar conflictos Sin embargo La extensión De los negocios Ha provocado Roces permanentes Entre Google Y Apple Entre Facebook Y Apple Entre Facebook Y Google Entre Amazon Y Google O sea Porque en algunos momentos Han habido algunos cuantos cruces Que han tenido que ser Seguramente zanjados Con este tipo de modelo Pero no soy el único escándalo Ocurrido este mes O esta semana Entre Google Y Facebook Hay una vulnerabilidad Hallada A través De Whatsapp Web Y parece Que un programador Ha revelado Que los datos De los usuarios De Whatsapp Web Los que usamos Whatsapp En la computadora Nuestros datos Estarían siendo vulnerados Porque estarían siendo Indexados Al buscador de Google Esto fue hallado Por Rajerkar Rajaharia Quien ha informado Acerca de los enlaces Y que Están siendo hallados Directamente En búsquedas de Google Que cualquier persona En el mundo Podría estar encontrando Grupos privados De Whatsapp Viendo los integrantes Y todo lo que se dice allí Así que Hay que tener Mucho cuidado con esto Lo que dicen los investigadores Es que Whatsapp está utilizando En Whatsapp Web Un archivo robots.txt Y una configuración De no permitir todo Por lo que se le está indicando A Google Que no indexe nada Sin embargo Google Lo estaría haciendo De todos modos Y esto Podría ya estar subiendo Toda la información De nuestros grupos A los buscadores Y esto Impacta directamente En la privacidad De miles de millones De personas Dos mil millones De personas Que utilizan Whatsapp Todos los días Igual vamos a ver Cómo es que va evolucionando El caso De momento Evita crear invitaciones A grupos Que tengan algún enlace Hoy se ha puesto Muy de moda Por ejemplo El hecho De tener Personas Que abren grupos Para intercambio De información rápida Entran y salen Los stickers Se han vuelto Justamente eso Así que Ten cuidado Al momento De que entres A este tipo De grupos Sobre todo De permanecer En ellos Si vas a entrar Entra y sal al toque No hay ningún problema Y esto también Me imagino Que va a empujar Un poco La extensa migración De servicios Desde Whatsapp A Telegram Y a Signal Que por cierto Telegram Está creciendo Muchísimo En canales En esta semana Están creando Muchísimos Y de hecho El de Newsgeek Ya está creado Actualmente Si refresco La tabla de usuarios La creamos El sábado El viernes En la mañana Y ahora Estamos con 861 suscritos Así que Si estás interesado En recibir noticias Notificaciones De noticias tecnológicas En tu bolsillo Pues activa El canal de Telegram De Newsgeek Búscanos como T.m Slash Newsgeek Com Y ahí encontrarás Toda la información Estamos escuchando Metadata El podcast de tecnología De RPP Noticias Y esta semana Una nueva marca De teléfonos Ha llegado al Perú Se ha anunciado Oficialmente Realme Ya hace bastante tiempo Veníamos escuchando Acerca de la marca Y un poco El impacto Que estaba generando En el mercado Internacional Amigos Todos en España En México Han tenido la chance De reseñar Algunos equipos De la compañía Nosotros lo hicimos Recién con el C3 Un equipo de gama De entrada Y ahora Justo Cuando grabo Este episodio Hoy Martes 19 Ya hemos también Publicado la reseña Del Realme 7 Pro El teléfono Que de hecho Estoy usando En este momento También en el bolsillo Ya como parte También de Contestar preguntas Para Para la gente Que escucha Metadata Y está siguiendo Newsgeek Para hablar de Realme Y de la llegada De esta marca Al mercado local Están conmigo Juan Pablo Isassi Y Marco Barrantes El primero es El gerente de ventas De la marca Y también Marco Es el PR El jefe de relaciones públicas De Realme Aquí en Perú Juan Pablo Marco Bienvenidos a Metadata ¿Cómo están? Gracias Jesús ¿Qué tal? Muchas gracias Jesús En verdad Primero Pues felicidades Por fin parió Paula Por fin tienen a la marca Ya anunciado oficialmente Asumo que no debe ser fácil Empezar con una marca Que si bien Realme Ha sonado bastante tiempo Pues No No es seguramente La marca que ha sonado Más fuerte Para que ingrese Al mercado peruano ¿Cómo ha sido El proceso de hacer Que llegue Realme a Perú Para que la gente Entienda un poco ¿Cuál es el camino Que una compañía tiene Para empezar operaciones En un país? Es complejo Dado el contexto En el que estamos O sea Hay una serie De factores Que se tienen En consideración Siempre Obviamente Es un tema cultural Hay un tema De idioma En la marca Es foránea Es extranjera Pero más allá de eso Es el contexto En el que nos encontramos Y es el Pero finalmente Digamos Es lo que una marca Como Realme busca Es enfrentarse Al reto Es afrontarlo Directamente Y es por ello Que Realme decide Apostar En el Perú ¿No? Es el tercer país De Latinoamérica En el que estamos presentes En el que hemos lanzado La marca Y finalmente Perú es un mercado Sumamente importante También Sí La idea es un poco eso ¿No? Entender que Hoy el mercado Local se está reconfigurando Y Juan Pablo En ese punto Pues saben que No solamente No están solos Porque hay un mercado Muy fiel en el Perú Que tiene marcas Muy puestas en la cabeza Que ha dirigido bien El tema de sus compras En algún momento Que tiene Estandartes de la industria Disponibles a No solamente En servicios técnicos Por ejemplo Sino también que La latencia Entre un lanzamiento global Y la disponibilidad En el mercado local Es menor ¿Cómo enfrentan Desde Realme Por ejemplo A estas marcas Que ya tienen Un mercado ganado Y ahora En un mercado Que está reconfigurándose Con la entrada De ustedes Con la posible llegada De otras marcas Como Vivo O la llegada De Tecno Mobile Que es un éxito En África O la latente Amenaza siempre De Honor Que va a empezar A trabajar Con la división Móvil De Huawei Y directamente Va a iniciar Operaciones En 2021 También aquí Yo creo que A ver A tu pregunta De cómo se perfila El mercado peruano Este año Este 2021 Y cómo Y cómo entrar A competir Con marcas Bien posicionadas Yo diría Un par de cosas Primero Si efectivamente El mercado El 2021 Va a estar bien interesante Como tú bien has mencionado Hay nuevas entrantes Entre los cuales Evidentemente Está Realme Y entrantes Con specs Muy buenos No son No son nuevos En el mercado Y no es que te dan Baja participación Y así que Así que por ese lado Nos gusta Nos gusta Que se vuelva Un mercado competitivo Y que Lo ofrezca a los peruanos Realmente Más marcas De las que solía tener ¿No? Tú sabes muy bien Que hay Había grandes marcas Una de ellas es Realme Que ya están en el ranking Entre las 5, 6, 7 marcas Más grandes del mundo Y que no Tenían presencia En Perú Entonces Este El hecho de que estas marcas Incluyendo por supuesto Realme Entra en el mercado peruano Lo va a volver un mercado Más dinámico En donde Seguramente Lo que va a pasar Es que Primero la torta Va a crecer para todos Porque Las marcas van a traer Novedades Este No solamente en equipos Sino en IOTs Y segundo Quizá lo que pueda suceder Es lo mismo Que ya pasa en otros mercados Que hay marcas Que tienen acá Un share más alto Que el promedio De la región O del mundo Y que Por La menor cantidad De competidores ¿No? Entonces Esa Personalmente Sería mi hipótesis De lo que De lo que va a suceder Y al final del día El más beneficiado Va a ser Va a ser el consumidor ¿No? El consumidor peruano En este caso Así que Combinas a eso Como bien decía Marco Este Nada Perú es uno de los Primeros países En donde Realme Está lanzándose En Latinoamérica Solamente Colombia Nos ha Entre comillas Ganado Llamémoslo así Y estamos saliendo A la par Con Mercados muy importantes Como el mexicano Por ejemplo Así que Tenemos muchas Muchas Y muy buenas Expectativas De lo que De lo que Hoy a suceder En el mercado De Perú Este 2021 ¿No? Bueno Sé que En esta semana También que están Lanzando en México Y Y pues Es una estrategia De despliegue Interesante Ver que Llegan de manera Sincronizada A los mercados Que en el caso De Colombia Pues Sí Llegaron con un catálogo Que de repente Iba apuntando A un público Gama media Gama de entrada Con accesorios También bastante asequibles En tema de precio Y Da gusto saber un poco También que hasta cierto punto La estrategia Varía Para el tema Por ejemplo Del mercado local Que no es el mismo catálogo Porque cuando empezamos A ver este tema Pensamos Es el mismo catálogo Que va a llegar Va a llegar el Realme 6 Y de repente Anuncian en el 7 Y nos agarra a todos Por sorpresa Van a variar también La estrategia En otros países Es decir Vamos a tener un catálogo Más nutrido de Realme En temas por ejemplo De la línea X O nos vamos a quedar Solamente en gama media Y gama de entrada ¿Cómo ven ustedes El mercado de gama alta? ¿Esa la quieres contestar Marco? ¿O quieres que la diga yo? Cuando se pasan la pregunta Es porque es difícil responder Mira Te contesto yo en breve A ver Lo que estamos haciendo Es empezar Con la gama En serie 7 La gama numerada Es la que tiene Mayor penetración En nuestro portafolio ¿No? Y yo creo que Y yo creo que Lo más Lo más recomendable Es al inicio Empezar con eso ¿No? Con la parte Del portafolio De gama media Pero estamos seguros Que cuando Los clientes Vean que un equipo Realme Te puede dar Una carga Pues de 65 watts O cámaras De 64 megapíxeles O de selfie De 32 Y tantas otras Cosas Pantallas Amoled En fin En temas De la parte técnica Bastante robustos Eso va a hacer Que también se animen A comprar equipos De gama alta ¿No? Pero por ahora Por lo menos En el corto plazo Lo que estamos haciendo Es apuntar a eso Entrar con la gama 7 Que tiene Como vas a ver bien En el release En el 7 Pro 7 y 7i Specs Muy muy robustos Para el segmento De presiones Que estamos compitiendo Y también complementar Eso con una Oferta de ecosistema Que claro Por ahora Son las categorías Más conocidas Y más masivas Llamémoslo así Como el Watch O el BudsQ Pero que también En otro momento Podemos conversar Y en otros países Que ya están más maduros Más maduros En términos de Realme Es dos años Porque la marca Es súper joven Pero en estos mercados Donde ya tenemos presencia De más de un año Ya se ha entrado Con un portafolio De IoT Muy muy grande Muy robusto Que con gusto Iremos poco a poco Trayendo a P1 A mí me sorprendió Un poco Cuando el año pasado Más o menos Como en agosto O septiembre Comenzaron La presentación Del 7 Y el 7 Pro Y mencionaban El tema de la carga De 65 watts Y yo no podía creer En verdad Que estábamos llegando A esos niveles De velocidad Absurda De carga Y me parecía raro Que incluso Siendo un chipset Como el 720G Y dijera Eso no aguanta Una velocidad tan alta Y desarrollar Un sistema Que he probado Ahora Porque lo he probado En mis tiempos Me ha durado 42 minutos La carga Y eso es lo que He puesto en la review Pero no deja De ser sorprendente El hecho Que se le inyecte Tanta electricidad A un equipo Y que no caliente O sea Hay una tecnología Que ha venido Creciendo muy rápido Porque como bien señala Realme Es una marca joven Pero cuya tecnología Ha venido ganando Velocidad En crecimiento En verdad Me saca mucho De cuadro ¿Qué les dicen En China? O sea ¿Cómo lo motivan A ustedes En el mercado latinoamericano? ¿Cuál es el mensaje Desde China? ¿Qué parte le dicen Marquetea esto Di esto? O sea ¿Cómo es la comunicación Con una marca china? Acá hay un estudio Finalmente De las necesidades Que puede tener El consumidor Y cuáles son Las características De los equipos Que pueden Brindarles Brindar beneficios ¿No? Entonces ¿A quién no le ha pasado Finalmente Que Que te olvidas De cargar el celular O que lo tienes A las justas ¿No? Entonces En esa línea Por ejemplo Tienes Tienes Esa facilidad De hacer una carga rápida Y como presentamos Hoy día Y estábamos explicando Hoy Solamente que En cuestión de 30 40 34 minutos Tienes una carga Que te va a permitir Utilizar el equipo Por 2, 3 horas 2, 3 horas ¿Me dejo entender? Entonces Justamente Pensando En En Cómo somos En En Estos Insights Justamente Del consumidor ¿Cuál es Nuestra Nuestra Forma de uso De las cosas De los equipos De los smartphones Que está enfocado En un segmento Digamos De usuario Altamente digital ¿No? Este Gente que le gusta Grabar videos Compartir Sus contenidos Tomarse fotos Selfies Es jugar Ver videos Entonces ¿Qué más Que brindarles A estos usuarios A estos consumidores Del mercado local Equipos que les permitan Disfrutar todo esto? Claro ¿No? Ahora Replanteo mi pregunta Y Marco Porque Insisto Me llama mucho la atención Saber cómo Un mercado global Puede ver a Latinoamérica ¿No? O sea Ustedes que tienen Tanta comunicación Con la marca Que son directamente Responsables de La difusión De Realme En Perú ¿Qué idea Tiene Realme Acerca a Latinoamérica Del usuario promedio Aquí en este lado Del mundo? Entiendo que es una Marca china Y a veces Uno ni siquiera Como latinoamericano Entiende bien al chino Y sus hábitos Pues debe ser Bastante complejo Para un chino Entender a un latinoamericano Siendo tan distintos Todos Sí, pero ¿Qué te dicen ellos? Yo creo que Es una idea Digamos Preconcebida Que podríamos tener Hoy Desde nuestro punto ¿Vale? Pero Justamente Digamos Es Es una Es una comprensión De hacia dónde va Nuestra Nuestros hábitos De consumo Y nuestros gustos Y preferencias Te lo digo De esta manera Hasta hace Tres años atrás Este Todo el mundo Hablaba Por ejemplo Del e-commerce Como algo Como una tecnología Del futuro Y en ocho meses De pandemia Se disparó Enormemente ¿No? O sea Tú hablabas de Oye Quiero tener Un e-commerce Una tienda virtual Y la gente Te decía Estás soñando Es tecnología marciana ¿No? Y nos costó Y nos costó Ocho meses De pandemia Y todo el mundo Tiene ahora O todo el mundo Lo puede desarrollar Nuevamente Este ¿Por qué no brindar? ¿Por qué no darle Al consumidor Un producto potente? ¿Vale? Este Que le permitan Como les menciono Disfrutar De todo Lo que le gusta hacer ¿No? O sea Ahora La accesibilidad Ya no es Para Para un segmento Del mercado Que pueda darse El lujo De adquirirlo Es para todos Sí, de acuerdo El mercado Está reconfigurando Exacto Justamente Pero ojo Pero esto viene Impulsado por marcas Y vamos a ser Vamos a ser bastante abiertos O sea En un mercado En donde tienes un Xiaomi Que mete mucha presión Respecto a calidad-precio Y en un mercado En donde la gama media En un momento En donde la gama media Se ha vuelto Seguramente Súper fuerte Porque es el centro De toda disputa En el tema De tecnología móvil La gama media Es el mercado El que todo el mundo ve Dentro de toda Esta reconfiguración Me imagino Que ustedes también Tienen alguna idea De los objetivos Que van a empezar A cumplir En un año Cuando yo vuelva A conversar con ustedes En enero del 2022 ¿Cuál es el objetivo Que busca Realme En el mercado O sea A nivel posicionamiento En este primer año De funciones en el país De llegar al top 5 Llegar al top 3 ¿Cuál es el pedido Para la marca En Perú? Fíjate Jesús Partiendo Partiendo de un punto A Realme Digamos Le gusta hacerse Su propio espacio ¿No? Generar este engagement Este acercamiento Con el consumidor Al que pretende llegar Y en esa línea Por ejemplo Nosotros No No buscamos Digamos Un enfrentamiento Ni solemos Compararnos Con los competidores Aunque puede ser No lo tienes que enfrentar Pero tienes que llegar A hacer tu tarea Y tienes que quedar Entre los mejores Antes de la clase Perfecto Claro Perfectamente Pero justamente Por eso parte De la comprensión ¿No? De los hábitos Y los gustos Y las preferencias Entonces Yendo a ese punto Por ejemplo A lo que nosotros Apuntaríamos O apuntamos Digamos Obviamente No podemos Desplegar O dar mayor alcance Sobre nuestra estrategia Y nuestros objetivos Finalmente Pero si apuntamos A calar fuerte En este segmento medio Y sobre todo En los jóvenes ¿No? Entonces Este Este target joven Como te digo Que se viene con todo ¿No? Este Y que justamente Con el que buscamos Calar en nuestro concepto ¿No? El Dare to Live Pero Y los productos Cada uno de ellos Obviamente Pueden ser Este Adquiridos Por cualquier tipo De persona Por todo tipo De persona Pero Justamente Esta versatilidad Este diseño Busca Digamos Satisfacer Este punto ¿No? Tenemos Los Airbats Q Por ejemplo ¿No? Que los cargas Puedes cargarlos Una vez a la semana Y te dan 20 horas De música ¿Me entiendes? Este Y que tienen Cancelación de ruido Etcétera ¿No? O sea Hay una serie De prestaciones Que obviamente A cualquier persona Que disfrute la música Que disfrute De estar escuchando Su Su propio playlist Este Le va a encantar ¿Vale? Igual Cualquier persona Cualquier Persona Que tenga Inclusive Desde un emprendimiento Hasta Comparta contenido ¿No? Fotos O sea Como un 7 Pro Puedes tomar fotos De 64 Megapíxeles Este Y hacer videoconferencias Con la cámara frontal De 32 Que eso Digamos Una marca Ya establecida O cualquiera De las otras Posiblemente No te ofrezca Digamos Como una prestación Para un producto De gama media Hay pocos Sí No, sí Lo entiendo perfectamente Y me imagino Que parte De esa Es la palabra De este año Vamos a reconfigurar El mercado Vamos a hacer un shake Al mercado Exacto Pero está bien O sea Ya había un momento En donde todos Eran predecibles Y aburridos Y ahora Con la inclusión De una nueva estrategia Nuevas marcas Pues esto va a sacudirse Sin embargo Ya para terminar Esta entrevista Me gustaría saber Un poco Las situaciones tangibles De la marca En el sentido de ¿Va a haber tiendas? ¿Cómo es el tema De servicio? ¿Cuál es la garantía Que le dan al consumidor Peruano Por la compra de un producto? ¿Vamos a tener Algún store Un realme store En algún lugar? ¿Cómo va a ser La estrategia En este Vale No sé Si Juan Pablo Quiere profundizar En ese punto O si quiere Lo desarrolló Yo Te cuento Lo que estamos Avanzando Jesús Para nosotros El acceso A los clientes Corre Por los dos Canales más Importantes Que es donde Vamos a Estar presentes El primero Es el de los Carriers Y el segundo Es el del Retail Open Market Que como tú bien sabes Se ha venido Desarrollando en Perú En los últimos años Y Perú Como en otras cosas Está un poco más atrasado Que otros países De la región Pero se ponen las pilas Bien rápido El peruano Y el mercado peruano Es muy dinámico ¿No? Entonces vemos tendencias En otros países De la región Donde esto ya sucede Y obviamente Con la expectativa De tener la mayor Capilaridad Y distribución Posible Es que estamos Vamos a estar presentes En ambos Canales de distribución También como Así también Como marketplaces Entonces Sin entrar a detalle Exactamente ahorita En qué carrier O en qué cadenas Lo que sí te puedo decir Es que vamos a empezar Los peruanos Van a poder empezar A encontrar nuestros productos Primero en las principales Cadenas de Perú A finales de este mes O sea Antes de que acabe el mes Ya vamos a empezar A tener productos disponibles De la serie 7 En las cadenas De Perú El tema de tiendas Lo preguntaron antes Marco Si quieres tú Responde esa Vale Y justamente Es un plan Al mediano Largo plazo Por el momento Como Juan Pablo Te menciona Jesús Estamos apuntando Digamos A consolidar la presencia De los principales retailers En consolidación Y cerrar acuerdos Con carriers Y finalmente También habilitar Nuestros canales propios ¿No? Pero Obviamente Hay situaciones Digamos Como parte del contexto Que han hecho Que reconfiguremos También Que es la palabra de moda Un poco Nuestros planes Y apuntemos más Por Por estos primeros pasos ¿No? Retailers Carriers Y el canal digital Inicialmente Claro Bueno No dudo que Haya condiciones Que se puedan Prestar también Para un año En donde Pues la gente Va a perderle Un poco el miedo A la inversión También Porque Vamos Hemos vivido Un año Bastante Agarrado De las billeteras Y ahora Posiblemente Con la perspectiva El asunto Pueda ser un poco Distinto En todo caso Igual Ya Para concluir Éxitos Con este emprendimiento Éxitos Con el despliegue De la marca Y Va a ser interesante Ver un player Que se ha venido Ganando el peso A pulso Jugar en el mercado Local Y Nada Eso Simplemente Saber Y Conocer de ustedes Las novedades Que vayan a traer En este año Porque Si ya arrancaron Con el 7 Pues Significa que Es un catálogo Que va A demorar Menos en llegar Para la siguiente generación Y eso Es interesante también Muchísimas gracias Por su tiempo Aquí en Metadata Ambos Gracias a ti Gracias a A todos los que nos oyen Y este Venimos con fuerza Y a darle con todo ¿No? El mercado Este Es amplio Para todos Y justamente Esperamos traer Muchos más productos Para satisfacer A más consumidores Y más necesidades También Muchas gracias Jesús Un abrazo Y muchas gracias Por tu tiempo Metadata Vámonos con Apple Y Apple Tiene uno de los proyectos Sin duda Más serios Para esta década En construcción El Apple Car Fuertes rumores Ya habían mencionado Hasta finales del año pasado De que Apple Estaría Desempolvando El viejo proyecto Titán Del año 2014 Gestando en Cupertino Para empezar a hacerlo realidad En esta década Y obviamente Ahí En ese punto Elon Musk CEO de Tesla Aprovechó la ocasión Para contar De que él había ofrecido Tesla a Apple Y Apple No se quiso reunir Con Musk Pese a que En ese momento Musk estaba vendiendo La empresa A una décima parte De lo que hoy cuesta Apple tuvo la enorme oportunidad De comprar A un valor reducido Del 10% Oferta limitada A Tesla Y Tim Cook No quiso reunirse Con Musk No sé si se debe estar Jalando en los pelos Tim Cook En este momento Pero Hubiera sido interesante Ver un poco Un Apple Car Desarrollado por Tesla Pero bueno Seguramente En unos 3 años Van a ser competidores El proyecto Apple Car Ha buscado Alianzas En Corea del Sur Concretamente En la corporación Hyundai O Handy Como diablo se diga Nunca aprendí el nombre En inglés Pero Hyundai Como se le conoce aquí Pues habría mostrado Mucho interés Ya los primeros reportes Nos llevan A los primeros días De este año En donde Se mencionaba Que Apple Estaba buscando Algunos socios Estratégicos En Hyundai Para empezar A construir Un prototipo Una demo funcional En 2022 Es decir Que haya un One more thing En un evento De Apple Y digan Ok Tenemos un carro Miren como es Y la gracia O las condiciones Que busca Apple Es que este carro Se construya En los Estados Unidos No quieren hacerlo En Vietnam Donde Foxconn Acaba de abrir Una fábrica No quieren hacerlo En China No quieren hacerlo En India Quieren construirlo Directamente En los Estados Unidos Y la corporación Hyundai Tiene una ventaja Ahí Kia Kia Es su marca De Hyundai Kia Tiene una planta En Georgia Y el último rumor Que apareció Ayer en la tarde Fue justamente Que Kia Sería la nueva Responsable De la construcción Del Apple Car Este proyecto Tiene una fecha De entrega Del 2027 Y 2028 En donde ya deberíamos Ver los primeros Productos comerciales A la venta Ojalá vengan Con cargador Pero por lo menos La construcción masiva Comenzará en 2024 Y el prototipo Debería estar desarrollado Para 2022 Así que no hay Mucho tiempo Tampoco para el despliegue Lo cierto es que ¿Por qué? ¿Cuál es el giro aquí? ¿Por qué Hyundai dice Yo no quiero Y que lo haga Kia? Que lo haga mi hermano menor Es como que Microsoft Quiera hacer un teléfono Y le pida a Huawei Y Huawei diga No, que lo haga Honor Más o menos Pero en este caso ¿Por qué lo está haciendo? Porque Hyundai Es una marca Demasiado grande Y al ser una marca Demasiado grande Sus intenciones De crecimiento Dentro del mercado Es enorme Porque tiene un montón De necesidades Por satisfacer Hacer camiones Hacer autos De entrega Hacer vehículos estatales Un montón de productos Hacer un carro Para Apple Podría sesgar La visión macro De Hyundai Y hacer que Hyundai Pase como una OEM De Apple Algo que Hyundai No quiere Porque Hyundai Es demasiado grande Dicen Pero Apple Podría ganar Protagonismo en esto Y quitarnos un poco El peso dentro De la industria automotriz Y Hyundai Como Hyundai Yo no quiero eso Pero para eso Tengo una marca Más pequeña Que es Kia Que lo puede hacer Que es más juvenil Que es más techie Que de hecho Ya anticipó Sus planes Para el ingreso Al terreno De soluciones móviles Lo ha dicho El CEO Hace unos cuantos días O sea Encaja perfectamente Todo esto Hyundai No quiere asumir Tantos riesgos Para ser opacada Por Apple En este proyecto Y han decidido Apostar por Kia Que reitero También reúne las condiciones ¿Por qué es tan importante Para Apple Que el carro Se construye en los Estados Unidos? Pues hay varias razones Primero Los costos de producción Son menores Segundo El hecho de que Las autoridades Puedan certificar el auto Sin necesidad de salir Del país Es otro punto adicional Y en plena pandemia Es un evidente Punto positivo Y todas las regulaciones Se van a manejar De manera más sencilla Porque el principal país Beneficiado con este formato De desarrollo de Apple Será sin duda Los Estados Unidos Un terreno Que viene siendo conquistado Por Tesla Muy rápido Y es por eso Que en ese punto Apple se quiere poner las pilas Y tengamos un Kia By Apple Inteligente Que todavía no tiene Tantos detalles por mostrar Seguramente ya A partir del próximo año Conoceremos Algunos indicios De este poderoso vehículo Desarrollado por la manzana Y que podría levantar Nuevamente el estándar A una industria Tal como hizo Apple Con el teléfono Con la tablet Con los relojes Con el streaming Y con todo lo que toca Ya Andrés Acá pegamos Las respuestas Que dice Final Preguntas Y despedida Y ya con eso terminamos No te olvides De revisar la entrevista Porfa Un abrazo Gracias Pues bien Es momento de contestar Tus dudas Y preguntas Gracias por dejarlas Ahora en el canal De Telegram De News Geek Y puse un post Hace un rato Y pedí Algunas preguntas Para este episodio Así que vamos a contestar Varias de las que han llegado Y también algunas Que han llegado A mi Instagram Arroba GB Dell Cristian ¿El mejor smartwatch Del momento? Pues depende En verdad Mira He venido probando Hasta hace poco El Realme Watch S Tengo a prueba También el Huawei Watch Fit Y también El Galaxy Watch 3 De Samsung Que creo que es El más elegante De todos Y creo que es El más completo De todos Salvo por el tema De la batería En verdad Creo que la experiencia De uso De todos estos Cambia directamente Cuando le cambias La correa Y casi siempre Acostumbro cambiar A correas de metal O de acero Porque Primero Creo que tengo Una alergia Al tema De la silicona Y este tipo De materiales Mucho más Como que Plastificados Para la muñeca Y cada vez Que he usado Una Mi Band Cada vez que he usado Un reloj Que tiene correa De silicona O un material sintético Me saca heridas Así que Prefiero cambiar Las correas A acero O a metal A acero Debe ser Stingless Ahora De los tres Que he venido probando Como reitero Me gusta mucho El Watch 3 Pero la batería Es su punto débil Tienes que cargarlo Todos los días No te queda de otra En el caso Del Watch Fit Me parece un buen Creo que Es una buena propuesta A largo plazo En el sentido De que Está orientado Directamente Al tema De las rutinas Físicas Los tres Tienen medidor De sangre Medidor de oxígeno En la sangre Por cierto El Realme También Pero En el caso Del Realme Voy a empezar A usarlo Quiero cambiar A la correa Porque La silicona Huele hasta acá Pero Voy a ver Como le pongo Una correa Distinta Mira el mercado Seguramente A cambiársela Pero de momento El Huawei Watch Fit Me dura Más o menos Entre 8 a 10 días De carga Y con eso Pues Ya me despreocupo Me sale Mucho más cómodo Y sobre todo Porque lo puedo usar Durante mucho tiempo Y no tengo problemas De carga En fin Con el Watch 3 Pues Tiene un montón De funciones Es muy completo Reitero Pero no le dura Nada La batería Y en el caso Del Realme Como insisto Voy a empezar A probarlo A ver Que onda Me lo voy a poner Una vez que termine La reseña Del Watch Fit Que tengo que hacer Es loco 2021 2021 es el año En el que volvemos A hacer reseñas De Huawei Pero sí Voy a ver eso Sin embargo De los tres Si tuviera que Deshacerme de todos Me quedaría con el Watch 3 De Samsung Pese a que tengo Que encadenarme A un cargador Tengo que hacerlo Me parece hermoso Está bien José Lemus ¿Crees que Telegram Tenga la misma suerte Que Parler? Pues En verdad Parler Ha tenido problemas Básicamente Por el Tipo de Contenido Y el alojamiento De los servidores En el caso De Telegram Al ser una plataforma Mucho más amplia Ya no tiene que ver Con servidores Estadounidenses Pero Sí tiene que ver Un poco con el tipo De contenido Por eso es que Pavel Durov Se ha pronunciado Respecto A las estrategias Que han venido diseñando Para contrarrestar La presencia Supremacistas Y Se reportó Que gran parte De los que usaban Parler Comenzaron a abrir cuentas Directamente en Telegram Y eso empezó a afectar Un poco la reputación Al punto de que Ya hay grupos Exigiendo A Apple Que retire El App Store A Telegram Es algo que todavía No está definido Pero que Durov Está trabajando muchísimo Para evitar que eso suceda Obviamente El tema está Hasta que punto Pues una empresa Como Telegram Con pocos recursos Puede contrarrestar Todo esto O sea No tiene el aparato De Whatsapp Es una empresa De 500 millones de usuarios No es una empresa Tan grande Y sí Suena loco 500 millones de usuarios Pero no es una empresa Tan grande Como puede ser Por ejemplo Whatsapp O Instagram O Facebook Que superan Los 2000 millones de usuarios Estamos hablando De 4 veces más El flujo Y en este caso Pues hay que empezar A ver un poco Cómo es que Durov Ordena la casa Qué tipo de algoritmos Implementa Qué tipo de mecanismo Diseña Para evitar De que esto Pueda tener Un mayor impacto Pero Ojalá que no Porque está En un buen momento Creo que hay un índice Favorable Durov está publicando Permanentemente Su canal Acerca de las cosas Que vienen mejorando En la plataforma Y eso anda bien También Orlando Chunga ¿Por qué en la misma Marca y modelo De celular Según el país Vienen diferentes Procesadores? Pues es una gran pregunta Creo que ya le he contestado Antes pero La reitero El tema tiene que ver Básicamente Con regulaciones Internacionales O regulaciones Por países Hay ciertos países Que en función De las funciones Del procesador Lo que incluye El procesador Deben estar En ciertas regiones Por ejemplo En el caso Estados Unidos Snapdragon Debe incluir Radio FM Por un tema legal Sin embargo Por ejemplo Si aplicamos El tema De Exynos Exynos No necesariamente Deben ir con radio Para Latinoamérica Porque no existe Una regulación De bloque Europa tiene Regulaciones De bloque Asia no las tiene Tanto Estados Unidos Evidentemente Tiene una propia Regulación Para ese país Pero cada uno De los mercados Tiene una manera De regularse Y una manera De que Pues haya Concesión de bandas Por ejemplo Hay procesadores Que no soportan Todas las bandas Hay procesadores Que podrían tener Soporte para las bandas Pero no para todas Para 5G O no todas Para cierto 4G O cierto tipo De configuración En función De las antenas En base a las bandas De África De Asia Es decir Van variando un poco En base a la propia Regulación del mercado No existe Una configuración Única Que funcione En todo el mundo Siempre va a fallar algo Hay equipos Que si son De bandas Globales O que tienen La posibilidad De funcionar Con todas las bandas O que son Pentabandas Cuatribandas Mucho de eso Ya ha sido Remediado Con los años Pero Una cosa Es que tú Te compres Un equipo Que funcione En tu país Y otra cosa Es que el equipo Esté regulado Para el funcionamiento Dentro de tu país Que la empresa Tenga que homologar El servicio Y pueda funcionar Es ahí Donde vienen Seguramente Algunos De los asuntos Y problemas No es tan Distinto El hecho Por ejemplo De que ciertas Regiones Vengan Con Ciertos Procesadores Porque cada uno Reitero Empuja su conectividad Y sus funciones En base a legislación Pero tampoco Es tan grave Tanta la diferencia Seguramente El tema Del K40 Será lo más llamativo Porque dicen Que va a venir Un modelo Con Snapdragon 888 Y otro Con Mediatek Dimensity 1200 Así que vamos A ver Cómo es que Ese asunto Se resuelve Si a mí Y Xiaomi Me ponen Los dos en la mesa Me voy por el Snapdragon No me va a quedar De otra Diego Sousa ¿Crees que los cargadores De cajas De celulares O quitar los cargadores De las cajas De celulares Va a ser un nuevo Estándar? Si Sobre todo Para la gama alta Y es ahí donde O gama alta Gama media alta Y es ahí donde Vamos a ver Primero estos cambios No creo que una marca Se arriesgue a quitar Un cargador En la cama de entrada Esto resulta Un problema Porque si bien Hoy tenemos Muchos cargadores Hoy sabemos Más que nunca Que las marcas Establecen mejores Criterios Para la construcción De sus cargadores Empujando Carga Mucho más rápida Por ejemplo La Super Dart Charge O Dart Charge O Super Charge Dart Como diablo Se llame La de Realme Pues tiene 65 watts De carga Carga una brutalidad Ahora que Venía probando El Realme 7 Pro Pero no carga Ese cargador No utiliza Otro equipo O sea No se puede usar En otro equipo Que no sea Un Realme Y me atrevo a decir Que no funcionaría Ni siquiera En un C3 O en un 6 Yo creo que solamente Está en el 7 Pro Y es ahí donde Te das cuenta En verdad Lo importante Que es la presencia De un cargador El Camon 16 Premiere Por ejemplo Te dice que es Compatible con carga De 33 watts Pero el cargador Que viene en la caja Es de 18 O sea Ni siquiera El cargador En la caja Ya viene con esto Yo creo que esa va a ser Otra tendencia Que te van a incluir Un cargador Que te lo van a incluir Pero que no te va a dar Todo el nivel de carga Que necesitas Podría ser también Pero mi apuesta Pero mi apuesta Es esta Gama alta Y gama media alta Los cargadores Van a desaparecer Una pena Porque reitero Hay experiencias Únicas Con cierto tipo De cargador En cierto tipo De equipo Y eso es lo que A veces buscamos Si Realme me dice Ok Tienes el Realme 7 Pro Que carga 65 watts No Pero el cargador Va por separado No lo compro Sencillo Y simple No tendría por qué Comprarlo Porque Si es un gran diferencial Pero si no lo tengo disponible Con un cargador Que ya tengo Pues no me va a servir Seguramente eso Podría orientar A la industria A futuro Y que las empresas Empiecen a buscar Por ejemplo Maneras de desarrollar Equipos de carga unificada Carga ultra rápida Unificada Va a ser muy lejano Porque cada uno Trabaja los algoritmos Pero Soñar no cuesta Adolfo Ferreira Mi pregunta es Movistar Claro y Vitel Ofrecerán Telegram gratis Lo pregunto porque Han pasado varios días Desde que Entel lo hizo Y porque Estoy seguro Que Telegram No hace ningún tipo De acuerdo Sobre estas Promociones La decisión Pasa unilateralmente Por las operadoras Lo harán Pues lo estoy preguntando Permanentemente A las operadoras No he tenido respuesta Me ponen el rótulo En la puerta De pronto Y más allá No puedo ir Sin embargo Eso también Provoca fastidio Entel se atrevió A hacer esto Y bien dice Adolfo De manera unilateral Me consta Que este no es Ningún trato cerrado Con Telegram Sino que Entel Decidió Por su lado Empezar a admitir Este tipo de cosas Así que Vamos a ver Cómo va Vamos a ver Cómo va También yo creo Que lo que van a hacer En Claro y Movistar Es esperar un poco A ver Qué tanto realmente Esto se organiza Y qué tanto Tráfico puede generar Una aplicación Como Telegram Yo por mi parte Estoy empujando Un poco el tema A la creación De canales Y yo creo Que va a ser el mío También O sea El propio Para comunicarme Con alguna comunidad En fin Pero El de News Geek Por ejemplo Es uno de los proyectos Que están ahí Que es justamente Empujar la necesidad De consulta Porque Telegram No es como Whatsapp Se parece a mucho Pero tiene un potencial Enorme en el tema De los canales Y creo que Si empujamos eso Por ahí Telegram Puede resultar Más cómodo En operadoras Ojalá Carlos ¿Crees que Samsung Tuvo una buena jugada A retirar el cargador De su empaquetado? Pues Vamos a verlo Al final La carga sigue siendo La misma que el año pasado O sea Tenemos el mismo cargador O el sistema de carga Que la versión anterior Yo tengo por ahí Un cargador de 25 watts De Samsung Que me vino con un cargador Inalámbrico Y carga inalámbricamente También Y tengo un cargador inalámbrico De HyperX Que uso aquí encima Del escritorio O sea Tengo maneras de hacerlo A mí no me va a afectar El hecho de que Samsung Venga sin cargador Porque sé que Samsung No altera de manera algorítmica La carga de sus teléfonos Y que dispone solo De fuerza bruta para carga No es Realme No es Xiaomi Que tienen sus propias jugarretas O no es OnePlus Con la Dash Charge Es decir En ese caso Estoy tranquilo Otras marcas Si me hubieran preocupado Apple por ejemplo Tengo un conector ahí Y sé que la velocidad Es 18 watts Y tengo un powerbank Con lightning Que carga 18 watts Directamente el iPhone Así que ni siquiera Necesito enchufar la pared Cuando tengo uno a prueba Y yo creo que En esas marcas Tengo más confianza Creo que es una decisión Un poco más acertada Porque ninguna te propone Fuerza bruta de carga Sino directamente Carga Rápida Así que por ese lado Vamos a ver Cómo le va Igual el asunto Va a ser cuando Empiecen a bajar a A Cuando empiece a venir El A72 Sin cargador El A52 Vamos a ver Jorge Marín Poco X3 O Realme 7 Pro Mira que Pese a que Pueden sonar muy parecidos Son un poco distintos Los equipos El Poco X3 NFC Me parece un equipo Que por precio Puede resultar muy cómodo Para muchos Pero te pierdes Algunas experiencias Tienes que reemplazar experiencias Pierdes panel Super AMOLED Pierdes la mitad De la carga O sea De 33 a 65 Pues pierdes la mitad Del tiempo en carga Qué loco ¿no? Que a pesar de eso Siene feo Que a pesar de que Carga 33 watts Este a la mitad de carga Que el otro Pierdes también Bueno El Super AMOLED Aunque parlante serio Tienes en el X3 No recuerdo Si puedes extender La memoria del X3 Permítanme abrir La reseña de News Geek Porque entenderán Que reseño varios equipos Y a veces Me olvido RPP Quiero ver Si se extiende La memoria Pues está abriendo La reseña Completa De esto Y sí Se extiende la memoria El almacenamiento En ambos En el caso De la RAM Tienes 2 GB Más de RAM En el Realme Tienes Casi los mismos Sensores también Macro, TOF, Angular y principal Tienes una delantera De 32 Pierdes la radio Creo A ver Creo que pierdes la radio Creo que no he visto radio En el Realme Pues no No tienes radio En el Realme Igual tienes 4.5G Tienes Bluetooth 5.1 Pierdes el NFC En el Realme Por cierto Y tienes una batería Más grande En el Poco Tienes un procesador Más fuerte Incluso en el Poco Pero Bueno La pantalla Es 120 Hz Pero es IPS Yo creo que tienes Que empezar a mezclar Un poco Que necesitas De combo De cámaras Anda muy parecido Pero Cada uno Tiene sus atributos 1299 Versus 1999 O perdón 1099 No hay mucha diferencia Tampoco Por un tema De usabilidad O sea El Poco Me parece un poco Más El Poco Me parece un poco Más vehemente Pero ligeramente Pero El Realme Tiene un grave problema Y es justamente La respuesta táctil Cuando escribes Es malísima O sea Poco Ahí lo destruye Tengo serios problemas Con el tema De la digitación En el Realme 7 Pro Y se lo he dicho A Realme Así que Vamos a esperar Bueno El Realme Es más ligero Creo que no rosa Ni los 190 gramos O está por ahí Estoy buscando La reseña Realme Que he escrito hoy No me acuerdo Pues sí 182 gramos Así que Además que La protección Corning Gorilla Glass En uno y otro Es distinta también En el caso de Realme Es Gorilla Glass 3 En el caso del Poco X3 Perdón Es Gorilla Glass 5 Los dos están en Android 10 Creo que los dos Tienen Adreno 618 En la Sí Los dos tienen Adreno 618 Pero uno tiene Snapdragon 720 Ahora tiene 732 Igual Memoria interna En el caso del Poco Tienes una memoria interna UFS 2.1 Igual que El Realme O sea Te digo Son Lo que pasa es que Los hace distinto El tema de La pantalla Y la carga O sea Son dos elementos Que tendrás que balancear Si tuviera que escoger Entre los dos Para cortar el floro Me iría por el Poco X3 NFC Es que hay tantos modelos Que uno se confunde Manuel Sejuro ¿Has usado Y o recomiendas El navegador Brave? Pues no Debería A ver De repente ahí En el canal de Telegram Me dejan la respuesta No estoy muy seguro Intenté en algún momento Usar DuckDuckGo Pero no Tampoco le encontré Mucho Mucho feeling Es un tema Creo que De sensación También esto No lo vayan a tomar a mal Y se me resientan Vamos Tú no has hecho el software Pero Yo creo que Hay que Empezar a considerar Algunas opciones También creo que Hace el año En que la privacidad Va a ser un elemento A considerar Yolobres pregunta ¿Qué esperas de Google A nivel de hardware Este año? Te digo Nada El Pixel 5a Seguramente Que va a aparecer Por defecto En el I.O. Yo asumo Que llegarán Ya seguramente A un procesador Más liviano Como un 6a Algún serie 6 Con 5G Que ya están listos O de repente Un serie 7 720 Sería una buena idea Meterle un 720 A la gama media De Google Pero en verdad No, no espero Absolutamente nada De Google Este año Yo hay 7 malasques ¿Qué tipo Y resolución De monitor Recomiendas Para uso profesional De arquitectura Y juegos? Y juegos Pues son áreas Distintas O sea En resolución Evidentemente El 4K O 1440 ¿Por qué? Porque Más allá De que tengas Más superficie De trabajo Por el tema De la resolución Que puedes manejar Y que tú pongas Al 100% Los objetos Cuando tú Los pones Al 150 Los ves mejor Los ves con más detalle Los ves menos borrosos Sin embargo Es importante Ver también Un poco La tasa de refresco Y de repente Podrías irte Por un QHD A 120 Hz Que me parece Un buen punto medio No sé Algo de 27 pulgadas Con 120 Hz QHD Que también te sirva Con una AMD FreeSync O La versión de NVIDIA Para que puedas G-Sync Para que puedas jugar También Y que se adapte A tasa de refresco alto Por ese lado Yo creo que Ahí tienes unos buenos puntos Renzo10 Sé que no has probado El G nuevamente Sería bueno Pasar del V40 Al V60 O otra marca Modelo Pues ni idea No he probado El V40 Me hubiera gustado hacerlo Interrumpí Mis pruebas de V Cuando el G dijo No traemos más V a Perú Y No lo sé En verdad No te diría Si conviene ir Tu modelo Que no he probado Porque no lo he probado Y tampoco he probado el G Así que Depende que busques Sería bueno Más allá de la marca Sería bueno Saber que estás buscando Realmente en un teléfono Choclo con queso Viajan familiar A Estados Unidos ¿Qué conviene traer? ¿PlayStation 5 O iPad? Pues depende De lo que quieras usar O sea Si quieres usar un Playstation 5 Cómpratelo fuera Si quieres comprar un iPad Cómpratelo fuera Va a depender en verdad De lo que necesites No se trata De que una sea mejor compra Porque está en Estados Unidos Las dos en verdad Son bastante buenas Por estar en Estados Unidos Seguramente tu familiar Agradecerá Que escojas el iPad Por el tema del tamaño Pero bueno Son cositas José Caja ¿Qué accesorio recomendarías Para iniciar un Smart Home? Oye De hecho Las dos primeras cosas Que necesitarías Digamos Un parlante inteligente Una voz Un speaker Como No sé Pues el Home Mini O Alexa Y que Por ahí tengas Otro periférico Que pueda estar conectado Puede ser un foco Una bombilla de luz RGB O cálida y fría Lo que quieras O en su defecto Un outlet inteligente Un conector inteligente Estoy probando uno En Next Me compré Dos pequeños De Next Y una regleta Un supresor de picos Con conexión En wifi Todavía no le instalo Esa Y solo tengo Uno de los enchufes Conectados a mi red Que es para Decirle a Google En un momento Prende las luces Del estudio Y yo no tengo Que prender las luces Si las luces Están encendidas Al punto en que Necesito que estén Encendidas Para eso lo hago Para en vez de estar Prendiendo siete luces Pues las hago todas Con la voz Al mismo tiempo Y por ese lado Bien Después El tema Por ejemplo De los Chromecast También Para que tú Por voz Le puedas decir Que quieres ver O que quieres mandar Y también Por ejemplo Si quieres enviar Un mensaje De voz A la gente En tu casa Un parlante De Google Puede ser una buena Solución Porque lo utilizas Como bocina También Para difundir Un mensaje Como una especie De megáfono Dentro de la casa Es muy bueno En verdad Einstein Jiménez ¿Hacer streaming Te enseñó nuevas cosas O aplicas solo Lo aprendido en radio? No Todo lo que haces Te enseña Y en ese caso Pues el streaming Me ayudó un poco A darle más dinámica Creo que El involucrar A tu audiencia En un streaming Ayuda a que Sepas que quiere La audiencia A saber conciliar A encontrar un punto medio En el tiempo real Que eso es un poco Lo que también Me permite Lograr el streaming Que cuando tú grabas Un video de YouTube Pues los comentarios Son una situación Un poco más pasiva Pero el streaming Es mucho más activo Así que eso también Te permite conocer Que quiere tu audiencia En ese momento Es como la radio Pero digamos Que tú tienes El control total De la situación A diferencia de una radio En donde Pues muchas manos Deciden también Ander Sabuco ¿Qué pasa ahora Con Xiaomi? Ya que la incluyeron En la lista De Estados Unidos A ver La incluyeron En otra lista No es la misma lista Es otra lista Que es elaborada Por el Pentágono Porque en 1999 Ellos consiguieron Una potestad legislativa Que les permite Confeccionar una lista Con entidades Que ellos consideran Que pueden también Generar un riesgo Para la seguridad nacional Pero es la del Departamento de Defensa No la del Departamento de Comercio La del Departamento De Comercio Es la de Huawei Y en ese caso Los negocios Estadounidenses No pueden establecer Comercio Con Huawei En el caso Del Departamento De Defensa Lo que se recomienda A las empresas Estadounidenses Es a retirar Sus inversiones De Xiaomi Para que A partir del 11 de noviembre Las condiciones Puedan cambiar O sea No es un veto definitivo Es un posible Pre-veto Pero Todo se puede solucionar En función De las investigaciones Del gobierno De Estados Unidos Xiaomi está diciendo Abiertamente Que no han tenido Ni tienen ningún tipo De relación Con el gobierno chino Ni con el ejército chino Más allá De lo que En algún momento Pues el ejército chino Pudo haber comprado Xiaomi Que eso es un poco Lo que Lo que se busca aclarar ¿No? Esta lista Está establecida En función De empresas Que han tenido Apoyo En relación Con el gobierno chino O la milicia china Y es ahí Donde Xiaomi Está metida No es como Huawei Que está bajo sospecha De espionaje A través de redes De la infraestructura De las telecomunicaciones Son de sospecha Muy distinta Que tampoco han probado Los gringos Pero es otra cosa Es otra lista Vas a seguir trabajando Con Google Vas a seguir trabajando Con Qualcomm Vas a seguir trabajando Con Intel Con todo el mundo No pasa nada Solamente que se le ha dicho A los gringos Saca tu plata de ahí Nada más Henry Munson Una buena pantalla UltraWay 165 Hz ¿Para qué te conformas Con 165 Si puedes tener 240 Y para qué te conformas Si puedes irte Por el Odyssey G9 El mejor monitor Que tu dinero puede comprar ¿Vale la pena? Sí Y mucho Es un tremendo monitor Se ve todo bien Tienes 1000R O sea que El campo visual Es precioso Porque todo se ve bien Y es una curva Muy cerrada Eso sí Para un escritorio fuerte No es para No es para prefabricado De cartón Es un escritorio Que debe aguantar Bastante peso Pax Life ¿Qué se sabe Del Snapdragon 875G? Pues que ya salió Se hizo oficial De hecho Teníamos el embargo No lo hemos publicado Porque Nos olvidamos De publicarlo Llegó un par de días Antes Lo teníamos Y guardando News Que a veces se nos va Que tenemos tantas cosas Y a mí me llegan Algunas cosas Que a veces me olvido Repartir en el equipo Y pues No pero ya está Ya apareció Ya salió Y a ver A ojo de buen cuero ¿Ok? Porque lo tengo acá Directamente con la nota de prensa Que ni siquiera he revisado Antes de ver tu pregunta Lo que veo Es que parece Que es mucho más potente Es una continuación Del Snapdragon 865 Plus Que hemos visto el año pasado Liderando todos los teléfonos Y también Ya la propia Qualcomm A través de Que Dark Condap Ha mencionado Que esta nueva Generación de procesadores 870 Ya está también Disponible Para Motorola O OnePlus O Xiaomi Y otras tantas De hecho Sergio Bunyak Presidente de Motorola Mobility Ha mencionado Que van a reforzar Con este procesador El tema 5G Y es bueno saber eso Porque Es un procesador De gama alta Y en ese punto Pues Saber que La gente de Motorola Sigue trabajando Con procesadores De gama alta Es un alivio Sobre todo porque Cuando nos enteramos Que iban a lanzar el Edge Y luego nos enteramos Que no iba a llegar a Perú Como que se nos rompió Un poquito el cocoro Pero ahora Con esta segunda generación De equipos Más vehementes Pues seguramente Tenemos ahí Una mayor garantía De que esto Pueda llegar Reitero No he revisado Mucho el documento Lo único que veo Es que Está llegando A velocidades De 3,2 GHz Por lo demás Pues Seguramente Ya hay Algunos temas Que mejoran El performance De lo que hemos visto En el Snapdragon 865 En temas de Optimización de recursos Para la cámara El tema de la Hora de batería A ver Justo acabo de entrar Tiene una Quinta generación De procesador De inteligencia artificial En combinación Con el procesador Hexagon 698 Que también Cuenta con Acelerador Stensor Para permitir Que todos Los flujos Dentro del equipo En temas De rendimiento En temas De almacenamiento En temas De batería En temas De procesamiento De imagen Todos los recursos De inteligencia artificial Puedan ir a una velocidad De 15 Teraflops Para que haya Un flujo Más veloz En cada proceso También Wi-Fi 6 Bluetooth Audio Bluetooth Para que sea Mucho más fuerte Para que sea Mucho más intenso Lo que me gustaría ver Acá voy a aprovechar Para ver un poco El tema de las cámaras Porque también Cuando se hablan De procesadores Se hablan De la compatibilidad De cámaras Acá está Un nuevo procesador Un nuevo ISP Que es el Spectra 480 Un Tiene soporte Para un lente Hasta de 200 megapíxeles Con posibilidad De IEF Así que tenemos Un nuevo Formato también De soporte Slow motion A 720 A 960 cuadros Por segundo Y también Sistemas de dos cámaras De hasta 25 megapíxeles Con capturas A 30 cuadros Por segundo En 0 sharing Este sistema 0 sharing lag Y en el caso De video Por ejemplo También soporta Video Hasta 64 megapíxeles Y También permite Grabación en 4K De manera simultánea Con 10 bits De color Y Pues eso La tecnología De audio Sigue siendo La hexagon También tenemos Un Adreno 650 Que es el mismo Que vimos el año pasado Y pues Básicamente eso ¿No? Compatibilidad Con ambas redes 5G Standalone Y non-standalone También soporte Para M&Wave Sub6 TDD FDD Y todo el espectro Dinámico Que tiene que ver Con conexiones A redes Dolby Vision Para video Captura No hay límites Ahora Para La grabación En 960 cuadros Por segundo Y también Un Mejor APTX De Qualcomm Para Robustecer el audio Darle menos latencia Y una mayor calidad De sonido También hay un soporte De archivos PCM De hasta 384 kHz Y profundidad De 32 bits Así que Audio más premium Por lo menos Vamos a tener Es un poco De grandes rasgos El resumen Que nos entrega Qualcomm Como parte Un poco También de esta Nueva exploración Con el 870 Que reitero Es una evolución Del 865 Del 865 Plus De hecho Que ya tuve la chance De probar Con el Galaxy Fold 2 Tremendo Procesador Por cierto Pues bien Han sido Algunas de las Preguntas Que han llegado A través De Telegram De la cuenta Telegram De Newsgeek Com Así búscala Newsgeek Com Es nuestro canal De Telegram Y también A través De mi cuenta De Instagram Arroba GVDL Muchísimas gracias Por haber escuchado Este podcast Gracias nuevamente Recuerda que Siempre tratamos De conseguirte La información Fresca Para que la puedas Digerir La puedas Tener a la mano Para que tengas Desde la propia fuente Gran parte De los datos Que necesitas Y nos encontramos En la sesión Número 104 Qué loco 103 ediciones Acaban de concluir Soy Jesús Belli Bueno En teoría son 104 Porque hemos hecho Dos episodios Pero pongamos Que es uno solo Para no panudarnos Soy Jesús Bellis Esta fue una sesión Más de Metadata Más de Gracias por ver el video.